¿Qué es el libro de Juan Mayorga? Juan Mayorga ganó con un libro publicado por nosotros el Premio Nacional de Literatura Dramática hace dos años y hemos sacado una novedad muy recientemente que son la última trilogía, una trilogía que relaciona mucho con China y con su amor por el chino. Un libro que tenemos mucho cariño es este de Joseph Conrad, que es un libro original en tanto que hemos reunido todos los prólogos que al final de su vida escribió para la obra completa que se publicó en Inglaterra. Ya era mayor cuando le invitaron a escribir, a publicar sobre la completa en Inglaterra, para él fue un gran honor porque sabiendo que es polaco lo aceptaron por fin como escritor británico y en este caso él decidió hacer un prólogo a cada volumen, a cada novela y a cada libro de cuentos. Y hemos decidido reunir todos los prólogos porque es un diálogo con el lector y con el escritor que fue en su momento, porque se tuvo que releer todas sus novelas, todos sus cuentos y a partir de ahí escribir de nuevo. Es una labor de interiorización que pocos novelistas podrían hacer, enfrentarse a sus novelas ya siendo mayores, ancianos y digamos escribir sobre ello. Sí, bueno, este es un libro que he tenido la ocasión y el placer de editar junto con otro compañero de la editorial, si bien es un libro que no lleva la firma de la editorial, de la uña rota. El libro se llama, el libro se llama Yo estuve allí, 20 historias para recordar y ya el subtítulo 20 historias para recordar indica de qué va el libro. Es como 20 historias para que los lectores recuerden qué pasó, qué ocurrió en ese espacio que ahora es una universidad de prestigio, que es la IE University y en este caso son como historias que cuentan trozos de vida, pedazos de vida que allí ocurrieron dentro cuando era una residencia provincial.